Para levantarme, ir al baño, ducharme, vestirme y estar listo para salir, necesito de un asistente que me ayude. Para escribir en el ordenador o en la tablet, tengo que usar un ratón y el teclado en pantalla o las funciones de dictado. Si me pica la nariz o me pica la cabeza, no me puedo rascar. Para comer, tengo que montar complejas estrategias con una mesa portátil que se ensambla a la silla y que me permite por lo menos llevarme la comida yo mismo a la boca. No puedo quitarme o ponerme una chaqueta. No puedo encenderme un cigarro. No puedo levantar un vaso de agua. No puedo cambiar de posición. Yo solo no puedo. En la cama. Y lo del sexo vamos a dejarlo para otra ocasión porque tampoco has pagado tanto por este libro. Esto lo escribe el portavoz parlamentario de la cuarta fuerza política de este país, Pablo Echenique. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Echenique? Un placer. Pues sí, he querido un poco contar cómo es estar en primera línea de la política con los problemas de movilidad que tengo yo, porque creo que es muy difícil imaginárselo si no lo has vivido. Esto es una experiencia que yo tengo desde el principio con la discapacidad, que no es que la gente no lo entienda porque no haya hecho un cierto esfuerzo intelectual, sino porque es algo que si no vives de primera mano es imposible que conozcas los detalles, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que he querido contar en el libro. Cuento más también. Usted nació con atrofia muscular espinal, que es una condición hereditaria que le mantiene con un 90% de discapacidad y básicamente esto, con otras cosas, es lo que cuenta en el libro. Como dice, el libro Memorias de un piloto de combate de ARPA, de la editorial ARPA. La idea del libro se resume en una línea que es alguien tendrá que explicar cómo demonios puede ser que un tipo tan extraño como yo haya hecho este viaje y haya llegado a donde ha llegado. Que yo creo que esta es la gran pregunta que se hace cualquier español que le ve a usted en el Congreso liderando, siendo la voz de un grupo parlamentario, de cómo este tío ha llegado ahí. Claro. Yo creo que, también te digo, yo creo que la gente se ha acostumbrado a verme, ¿no? Los humanos nos acostumbramos a todo, pero sí que es verdad que, claro, se juntan un montón de cosas. Yo no nací en España, yo nací en Argentina, yo soy científico, me metí en política hace muy poco y tengo una discapacidad muy elevada. Todo eso junto, te hace preguntarte, ¿no? Efectivamente, ¿qué hace ese tipo ahí, no? Y entonces por eso he querido un poco contar mi trayectoria vital, mi vida, ¿no? Y también cómo llegué, cómo llegué a donde estoy ahora y cómo me desenvuelvo en el día a día a pesar de las dificultades. ¿Cómo es una mañana en la vida de Pablo Echenenke? Bueno, las mañanas de pleno y de trabajo, en cuanto me tomo el café me voy, ¿no? Y todo lo de antes lo acabas de leer, ¿no? Me tienen que ayudar a levantarme de la cama, a ir al baño, a ducharme, a vestirme y luego a colocarme en la silla, que esa es la parte más difícil, porque tengo que aguantar todo el día. Y claro, eso requiere de un ajuste fino, porque, claro, yo tengo una vida muy activa, la he tenido siempre, porque antes de Podemos trabajaba como científico, ¿no? Y nunca he querido encontrar limitaciones en mi día a día y para eso, bueno, pues tengo que tener autonomía, tengo que estar bien sentado en la silla, porque si no tendría que volver a casa o estar permanentemente con un asistente en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas horas puede estar sentado seguido en la silla? Todo el día, todo el día. ¿Tiene necesidad de descansar? No, no, aguanto bien. Si estoy bien sentado, aguanto bien. Es decir, en la silla estoy a las 7 de la mañana o cuando me levante, según el día de trabajo que tenga, y me voy a dormir a las 12 de la noche. ¿Cuándo termina ahora? 25, perfecto. Efectivamente. Estupendo. ¿Y la silla cuánto aguanta? ¿Cuánto tiene de batería? Esta silla, cuando está nueva, tiene una autonomía de 30 kilómetros. De hecho, yo, por ejemplo, en Zaragoza ahora ya no puedo, ¿no? Por razones evidentes. Pero cuando era una persona anónima, yo me recorría la ciudad entera en casil bici, porque además puedes ir por casil bici, me iba hasta la otra punta de la ciudad donde trabajaba yo y también mi mujer y me podía hacer, pues no sé, 15 kilómetros al día o 20 perfectamente, porque además la silla va rápido y me ponía música, ¿no? Y paseaba por la ciudad. Sí, sí, aguanta bastante. ¿La sigue poniendo 50? ¿Eh? ¿La sigue poniendo 50 kilómetros? No, esta no se puede. Esta no se puede, ¿no? Esta no se puede, ¿no? De pequeño sí que metía marcha, pero lo menos es lo que cuenta. Claro, claro, porque esa era manual, esa era manual, no era eléctrica y lo que hacíamos era lanzarnos por una calle en pendiente, en Rosario, que perfectamente nos podríamos haber matado. Perfectamente, vamos. Es de estas salvajadas que haces de pequeño, ¿no? Sin, que eres un inconsciente, ¿no? Y bueno, y te lanzas, ¿no? A 50 kilómetros por hora por una calle, ¿no? Con un amigo sentado encima. Sí, sí. Una duda que he tenido siempre es, ¿usted más allá de la limitación física, tiene dolores? No, no. O sea, mi enfermedad no provoca dolor, pero es verdad que, bueno, al tener que estar sentado todo el día, tienes algún dolor de posición, digamos. O sea, pero no porque la enfermedad lo produzca, sino, bueno, porque te haces daño por estar mucho rato sentado en la misma posición. Pero, digamos, la enfermedad no produce dolor. Esta no. Cuando estaba con el equipo preparando esta entrevista, dijimos, vamos a preguntarle qué es lo que ya le ha preguntado todo el mundo para no preguntárselo nosotros también. Pero al mismo tiempo dijimos, bueno, es que si se lo pregunta todo el mundo es porque es alguna duda que tenga todo el mundo. ¿Qué es lo que casi todo el mundo o todo el mundo le pregunta? Bueno, no hay algo muy específico, pero digamos que sí que hay una dificultad que tiene la gente cuando se encuentra con una persona con problemas de movilidad y no tiene experiencia previa. Y es que todo el mundo te quiere ayudar, ¿vale? Al mismo tiempo, no sabe cómo y al mismo tiempo no te quiere incomodar, ¿no? Entonces, es como que tienes que hacer una labor en el primer contacto de tranquilizar a la peña, ¿no? Como decir, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. O sea, tú te la también, como te dé la gana, ¿vale? Que no hay ningún problema, como te dé la gana. Y si yo necesito algo, no te preocupes que te la voy a pedir. Te la voy a pedir y te voy a ayudar a que me puedas ayudar, ¿no? Pero sí que hay ese reparo inicial que yo en el fondo lo veo como una señal de que la mayor parte de la gente es buena gente, ¿no? Y entonces intenta hacer ese primer contacto bien, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación más incómoda de la que ha tenido que sacar a otro que estaba tratando con usted? Y usted te estaba diciendo, joder, en menudo charco te estás metiendo. Bueno, el otro día contaba una... No, eso fíjate que no me ha pasado porque yo no me lo tomo mal, ¿no? Pero, digamos, en estas dificultades de trato, ¿no? Con las personas con discapacidad, el otro día me contaba a mi equipo que yo solamente recuerdo un accidente por la calle, ¿vale? Iba a toda velocidad. Yo siempre iba a toda velocidad. Voy a adelantar a una chica que iba caminando delante de mí. Y la chica me pongo detrás, ¿no? Para adelantarla. Y se paró en seco. En seco. Pero viendo que venía usted. No, no me vio, no me vio. No, no, no sé qué le pasó. Le habrá sonado el teléfono o algo, ¿no? Y ella iba andando rápido y se paró en seco. Entonces me la llevé por delante. O sea, no pude frenar a tiempo. Me la llevé por delante. Se cayó al suelo. Vale. Y cuando se levantó, me pedía disculpas a mí. Me decía, perdona, te he hecho daño. Y yo le decía, perdóname tú a mí. Si te he atropellado yo a ti, ¿no? Y que te tengo que preguntar si te has hecho daño yo a ti, ¿no? Y yo creo que eso, claro, tiene que ver con que de repente vio a una persona con discapacidad y dijo, madre mía, no le habré roto nada, ¿no? Menos mal que no estaba OK diario por ahí. Menos mal que no estaba OK diario. Me había sacado un titular perfecto. Vamos, y por la mitad. Y por la mitad que es... Se cansa mucho a lo largo del día. Llega agotado físicamente. Hay días que sí. Hay días que sí. En general no, pero es verdad que días que yo qué sé. Que tengo cuatro o cinco medios o que tengo mucho trabajo en el Parlamento o un poquito, un poquito, sí. Es arriesgada la decisión de poner a un portavoz parlamentario que entienda bien lo que le quiero decir, que tarda más que el resto en completar una frase o una respuesta en cuanto a tiempo. Si una tele tiene para Podemos cinco minutos, igual a otro portavoz le podría hacer dos o tres preguntas más que a usted. Sí, yo creo que sí. Sí. Lo que pasa que primero Pablo Iglesias y luego John Everard y Podemos en general, las decisiones arriesgadas nos gustan, ¿no? Pero sí, sí. Yo creo que lo es. Le tengo que confesar que cuando me dijo usted que iba a publicar este libro, yo era un poco escéptico de hasta dónde iba a llegar usted al abrirse. A abrirse en lo personal. Y luego ha llegado el capítulo cuatro, el título, No poder limpiarte el culo. Sí. Eso proviene de que, digamos, sabes que en Twitter tenemos haters, en fin, que nos dicen de todo. Incluso, seguramente, cosas que son delito decir, ¿no? Y entonces con esto de la discapacidad hay un estilo de hater que son como matoncitos, ¿no? Como matoncitos que, bueno, digamos que ellos deben pensar que una parte de su hombría tiene que ver con que te puedas limpiar tu propio culo, ¿no? Sabes que esto de la hombría, según qué sectores ideológicos, es muy importante, ¿no? Los pectorales, de gimnasio, las pistolas, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces tienen como una obsesión con lo de limpiarme, con lo de que alguien me tiene que limpiar el culo. O sea, es como una obsesión, como lo de vete a tu país o quieres convertir España en Venezuela, etc. Pues tienen otra que es que me tiene que limpiar el culo. Entonces, digamos que eso es una especie de provocación, como decir, sí, sí, efectivamente, ¿qué le voy a hacer? Y ojalá eso fuera lo único que no puedo hacer, ¿no? Que hay un montón de cosas más, pero viene de ahí, sí, sí. Cuéntame por qué muchas veces le vemos en vangas de camisa, en ruedas de prensa. Claro, eso lo cuento en el libro también. Tengo muy poquita fuerza muscular, ¿no? Entonces ya de toda la vida, si me pongo ropa pesada, si me pongo mucha ropa, me cuesta muchísimo moverme. La ropa, ¿eh? Sí, sí. Incluso ropa muy ligera. De hecho, yo últimamente me compro para el invierno camisetas técnicas de estas que usa la gente para ir en Finlandia a hacer trekking, ¿no? Que son camisetas muy finitas, pero de un tejido de muy alta calidad porque pesan muy poco y entonces me la puedo poner. Entonces, claro, tengo que llegar a un compromiso entre poderme mover y no morirme de frío. Entonces siempre voy un poco al límite. Le parecerá una pregunta de tontería, una tontería de pregunta, pero ¿las temperaturas la afectan especialmente? Sí. A ver, yo aguanto bien el frío, pero es verdad que si estoy un rato pasando frío, el problema es que me cuesta mover la mano de conducir la silla. No es tanto sufrir el frío, que eso lo aguanto bien, sin problemas, como que te agarrota un poco el músculo y, claro, la silla la tengo que mover yo, ¿no? La puede mover alguien de abajo, ¿no? De pie, al lado de la silla, pero es difícil. Es difícil. Es mucho más normal y lógico que la mueva yo. Descríbame la silla. La silla. Son todas muy parecidas. O sea, esta tiene tracción trasera, o sea, tiene dos motores detrás que son los que empujan. Las ruedas de adelante giran, son las que te permiten rotar sobre el motor y la batería. Esto lleva baterías de muy alto amperaje. Son baterías de moto, son dos de moto. Y encima de todo eso, del motor y de la batería, pues va montado un asiento de metal. Y yo además, encima de ese asiento, voy sentado en un asiento moldeado, que tiene la forma de mi cuerpo. Esto me lo hacen untándome de yeso el cuerpo, sacan de ahí un molde en la ortopedia y te hacen un asiento moldeado. Y esta silla además puede subir y bajar, puede elevarse, ¿no? Me pongo como una persona de unos sesenta y cinco. Y eso, la verdad, que en mi trabajo actual me viene muy bien. Porque tengo que hablar desde una tril, una tribuna, ¿no? Y bueno, eso ahora mismo es indispensable. ¿Influyen las conversaciones a qué altura está cuando habla? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, yo, esta es la primera silla que tengo que sube y que baja. Yo nunca había tenido una silla que subiera. Y yo decía, a ver, eso es una pijada. Eso, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo que suba? ¿No? Y cuando me fui a comprar esta silla, el de la ortopedia, el de mi ortopedia de confianza, Enrique, me dice, tío, esto te va a venir de puta madre. Cómprate una silla que suba. Y yo decía, pero Enrique, ¿qué más me da si llevo toda la vida bajito, sabes? Pues dice el caso. Y es un antes y un después. O sea, un antes y un después. Pues me tomé un vino en una barra de un bar, subí la silla para ver por la ventana de mi despacho de la universidad por primera vez. Y luego, cuando todo el mundo está de pie en una fiesta o en un pasillo y tú estás a la misma altura, es completamente distinto. ¿Cómo es estar de fiesta en silla? Pues depende si tienes una silla que sube o no. Porque si no la tienes, hay un 100% de probabilidades de que te acaben tirando una cerveza encima a la noche. ¿Le ha pasado? Hombre, claro, todas las noches. Todas las noches te tiran encima porque estás abajo. Además, bueno, meterte en un bar activotado de gente, al final aprendes a hacerlo, pero descoloca mucho a todo el mundo que está ahí. Pero sí, sí, al final, vamos, yo, como digo en el libro, hay un adagio que a mí me gusta mucho que dice que uno no sabe cuánto es suficiente hasta que no ha probado cuánto es demasiado. Vale, pues yo he probado cuánto es demasiado para saber cuánto es suficiente. En particular en la noche zaragozana. ¿Hasta dónde ha llegado? Bueno, digamos que en el consumo de líquidos espirituosos, hasta donde mi cuerpo me lo ha permitido, vale, y en salir por ahí, vamos, yo he tenido épocas de salir de viernes a viernes. Eso sí, luego iba a trabajar a primera hora de la mañana, o sea, estaba ahí clavado en el trabajo, pero sí, sí, de viernes a viernes. ¿En su carrera científica le ha influido de alguna manera, no sé si para bien o para mal, su discapacidad? Yo creo que para bien, lo cuento en el libro. La gente con AME, no solamente yo, o sea, yo conozco a muchas familias. A mí es la atrofia muscular espinal. Eso es, eso es. Yo conozco a mucha gente con AME porque antes de meterme en este río ayudaba a la fundación de familias, ¿no? De afectados de AME. Y en general los chavales y las chavalas suelen ser listos, ¿no? Y yo creo que eso básicamente tiene que ver con que, bueno, pues como no puedes jugar al fútbol o hacer otro tipo de actividades físicas, pues la gente con AME lee muchos libros y cultiva su cabeza, ¿no? Y yo creo que eso, pues sí, pues me ha ayudado a poder sacar un doctorado en física, sí, creo que sí. ¿Ustedes le hicieron la prueba de cociente intelectual? Cuando era crío, sí, sí. Es verdad que esas pruebas no sé yo muy bien qué miden, ¿sabes? Porque te hacen hacer puzles geométricos, miden tus habilidades lingüísticas, tus habilidades aritméticas. No, pero como cuento en el libro, yo no tengo claro que eso sea la inteligencia. Yo creo que la inteligencia es otra cosa. Creo que la inteligencia es saber relacionarte con la gente, saber encontrar la felicidad allí donde esté, tomar buenas decisiones en tu vida. No me parece que la inteligencia sea multiplicar muy rápido o tener un gran vocabulario o saber resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero sí, en ese tipo de test, que creo que no son muy importantes, suelo sacar buenas notas, sí. Sobre relacionarse con la gente en política, como portavoz parlamentario, usted otra cosa no, pero lo que tiene que hacer es negociar. ¿Ha notado que por su discapacidad en algún momento alguien le haya tratado con paternalismo, con condescendencia, en una negociación? Pues no, no. Bueno, ahora también te digo que cuando ya me ha tocado negociar, en serio, claro, yo ya era conocido y ya había tenido lugar eso que cuento en el libro, ¿no? Y que a Pablo le sorprende tanto y es que ya me habían hecho un traje, ¿no? Y ya no era el pobre, la pobre persona con discapacidad, el científico del CSINC, ya era el malvado secretario de organización, ¿no? Entonces, cuando he tenido que empezar a negociar, ya he llevado eso puesto, pero vamos, el hecho es que no. El hecho es que no me he encontrado con nadie que cometa ese error, ¿no? Usted fue secretario de organización después de Sergio Pascual, que estuvo en este mismo estudio hace un par de meses, contó cosas muy interesantes, ¿no? Lo escuché, lo escuché, sí. ¿Pudo escucharlo? Sí, sí. ¿Y qué piensa del viaje de Sergio Pascual? Yo, en el libro, rompo una lanza en su favor, porque, bueno, Sergio hizo lo que hizo, él lo reconoce, de hecho, en el libro, ¿no? Que yo también lo cuento, ¿no? Desde mi punto de vista. Es verdad que él lo justifica, ¿no? Bueno, explica por qué, ¿no? Desde su punto de vista hizo lo que hizo, pero al mismo tiempo, cuando se fue, cuando, de hecho, cuando fue cesado, Sergio hizo una cosa que no es nada habitual, que es irse sin hacer daño mediático. Y Sergio se fue con elegancia. Y, de hecho, yo hace poco comentaba esto con compañeros del grupo parlamentario y me decían, y no solo eso, se quedó en el grupo parlamentario sacando adelante iniciativas en la comisión, currando un montón como diputado. Joder, eso no es habitual. Eso no es habitual. Entonces, bueno, evidentemente, los reproches hacia lo que, digamos, al arrejonismo y Sergio, como parte de él, llevaron a cabo en esa época son, yo creo que son justos, pero al mismo tiempo, cuando una persona se va de esa forma, en política, un aplauso, vamos, porque es súper poco habitual. ¿Hay una reconciliación posible? No sé si con arrejonismo, sino con lo que fue o es el arrejonismo. Yo lo he pensado estos días y fíjate que lo que era sumamente problemático era tener un grupo de gente en el partido, en Podemos, que intentase mandar, acceder al poder en el partido por vías no democráticas. Eso era un problema. Pero una vez que esa gente ha decidido, legítimamente, irse a otra formación política, las relaciones no tienen por qué ser malas. Porque ya, digamos, estás hablando de tú a tú entre organizaciones políticas distintas. Y, de hecho, yo he hablado con Íñigo más de una vez en el Parlamento para pactar cosas. Y, de hecho, Pablo Iglesias propuso a Más Madrid ir juntos en las elecciones de Madrid. Yo creo que lo que sí era problemático era la situación cuando convivíamos en la misma organización política. En dos organizaciones políticas ya es diferente. Una cosa que seguro que usted lo ha oído también mucho como argumento en las tertulias políticas, en las informaciones políticas en este momento, de que no sabemos qué va a pasar con su mar, si ustedes van a ir con su mar, no van a ir, que cómo va a terminar todo eso es. Pero podrían estar en un mismo escenario dando un mítin conjunto por Yolanda Díaz, Errejón, Pablo Iglesias, Pablo Echenique. Eso podría darse. Bueno, esta mañana en una entrevista me hacían una pregunta parecida y yo les decía, mira, si es que hemos ido juntos con Compromís, por ponerte un ejemplo, y es evidente que tenemos diferentes estilos de hacer política, diferentes estilos comunicativos, damos las peleas de formas diferentes y hemos ido en la misma coalición con Compromís, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay diferencias a la hora de entender la política ante todos estos actores que has comentado? Sí, sí, hay diferencias. Hay diferencias. ¿Es un pide que vayamos juntos a las elecciones? Yo no lo creo. No lo creo. Ya hemos ido juntos a las elecciones organizaciones con estilos muy distintos. Entonces, el estilo de Izquierda Unida en 2016 y el estilo de Podemos eran muy distintos. ¿A qué adversario político respeta más y por qué? A varios. A varios. ¿Es lo que se dice cuando no quiere concretar en uno? No, 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 sí, sí. Era por no alargarme. Yo respeto a Ayuso. Yo respeto a Ayuso. Explíquese. Bueno, no me gusta nada lo que representa y lo que hace. Me parece aborrecible la mitad de las cosas que dice que hace. Pero creo que ella y su equipo son muy eficaces a la hora de ganar espacio político. Y yo creo que cuando alguien consiga victorias como las que ha conseguido Ayuso hay que respetarlas. No hay que ridiculizarla. No hay que pensar que, ¿sabes? Que tiene menos capacidades políticas que tú. No, no, no. Independientemente de que, ya digo, las cosas que hace y lo que está haciendo con la sanidad, a mí me parece criminal. Pero sabe hacer política en esta época, aunque la haga de una forma que para mí es muy lesiva para la democracia. Pero sabe encontrar su hueco. Dígame un perfil que vea en otro partido, obviamente. Un perfil, un perfil político y que diga, ojalá tuviéramos uno de esos nosotros. Un perfil. Un perfil o una persona, vaya. Ojalá tuviéramos un, yo qué sé, un Espinosa de los Monteros, no creo que me vaya a decir. Pero un tal, nosotros. Uf. No es fácil, ¿eh? No es fácil. A ver, yo creo que, yo creo que en el PSOE hay gente capaz. Y hay, y hay gente, hay alguna gente que es de izquierdas. Y le gustaría, y le gustaría que le dejasen, que se note un poco. Menudo viaje le está metiendo al suelo en esta respuesta. No, 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 pero lo digo en serio. De izquierdas me refiero, ya sabes, de izquierdas a la izquierda del PSOE. Venga, no, por ser elegante. No, yo creo que hay, vale, te lo digo de otra manera. Creo que hay rojos en el PSOE. Pocos, ¿eh? Pero alguno conocido. No me va a decir los nombres. No, esta vez no, porque los pondría en un compromiso. Los pondría en un compromiso. Pero gente con la que yo he negociado, esto la gente de Podemos me dice, que no, ¿eh? Que estoy diciendo tonterías, ¿eh? Cuando a la gente de Podemos le digo, yo creo que este es un poco rojo. Eh, que va a ser rojo. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Y ya digo, no puedo decir el nombre porque a veces le pongo en un problema serio. Le quiero preguntar por una polémica que ha saltado esta semana. Recién las declaraciones del actor Telmo Irureta al recoger el Goya cuando habló de las relaciones sexuales de las personas con discapacidad. Porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Nosotros también existimos, nosotros también follamos. Este fue el inicio y después el actor en una entrevista quiso explicar más su postura y reivindicó el papel de los asistentes sexuales para personas con diversidad funcional. ¿Usted qué opina de esto? ¿Una persona tiene derecho a tener sexo a través de asistentes sociales? Uf, yo opino que es un tema súper complicado y no soy capaz de pontificar al respecto. Pero sí quiero decir alguna cosa, ¿vale? Primero, en la sociedad capitalista en la que vivimos. Esto lo explica Michel Udebeck en uno de sus libros. Sabes que los libros de Udebeck son muy oscuros, etc. Pero es un tío muy inteligente y en uno de los libros lo explica. Creo que es en la ampliación del campo de batalla, creo que se llama el libro. Explica cómo la lógica hipercompetitiva de tanto eres cuanto más tienes en esta sociedad ha infectado también las relaciones afectivas. De forma que muchas veces el emparejamiento, vamos a llamarlo así, bueno, pues también tiene un poco de mira qué novio guapo tengo, como mira qué coche tengo, como mira qué casa tengo. Y esta lógica, que yo creo que es correcta, o sea que en nuestra sociedad existe, no existe, que a mí no me gusta nada, o sea que es correcto que existe, digo, no que sea correcta la lógica. Cuando tienes una discapacidad o cuando eres bajito o cuando tienes cualquier cosa que te aleja mucho de la normatividad estética, hace que te pueda resultar difícil encontrar relaciones afectivas. Y esto duele un montón. Yo lo cuento en el libro, a mí me pasó. Y esto duele un montón. Esto es, esto te hace sufrir. Esto te hace sufrir. Ahora, ¿cómo se resuelve esa situación? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo no, nunca he utilizado, digamos, lo que se llama en el mundo de la discapacidad un asistente sexual, y no lo haría, yo personalmente no, pero es verdad que hay gente que lo hace. Y sí que creo que hay un punto que es bueno explicar, y es que no solamente son hombres los que lo hacen. Lo digo por distinguir, ¿no? Porque se ha equiparado un poco a la prostitución y en el caso de la discapacidad muchas mujeres también acuden a estos servicios. En lo personal, yo no lo veo. Porque yo creo que lo que necesitamos los humanos no es tanto sexo como afecto. El sexo es una parte de la relación afectiva. Pero lo que realmente necesitas para tener una vida completa es una relación afectiva. No tanto única y exclusivamente la parte sexual, que es una parte importante de una relación afectiva, pero solamente de una parte. Dígame una cosa que le encantaría hacer y que sepa que no va a poder hacer por su discapacidad. Bueno, todas. Lo que pasa es que dejé de machacarme con ello cuando era crío. Cuando era crío me machacaba con ello. Era como esto que sueñas, que puedes caminar, etc. Pero cualquiera de esas me fliparía. Claro, te imaginas que de repente puedo andar. Pues claro, me fliparía muchísimo. Pero digamos que hace mucho tiempo que dejé de flagelarme con eso. Además, yo creo, esto también me gusta explicarlo porque creo que es importante. No es lo mismo tener una discapacidad desde que naces que tenerla sobrevenida. Yo creo que es menos difícil salir adelante si has nacido con ella que si te llega a mitad de tu vida. No es lo mismo tener un accidente de moto y de repente pasar de caminar y tener una movilidad normal a estar sentado en una silla de ruedas. Eso debe ser, imagino, ¿no? Imagino que debe ser durísimo. Sin embargo, tan raro desde que naces yo no conozco otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues no es tan difícil, ¿no? Por lo menos psicológicamente superar tu situación. Aprovechando que estamos en la semana de la radio bueno, fue el lunes el día de la radio pero aquí en la SER ya sabe cómo somos y estamos en la semana de la radio quiero preguntarle por una anécdota que corre por la SER pero que nunca he llegado a saber si es verdad porque nadie reconoce que la vivió. Y es con ustedes un poco como el perro de Ricky Martin y la mermelada de todo esto que todo el mundo sabe pero no pasó. Yo todavía me acordaba de eso. Eso fue el primer buro o sea, antes de Internet. La primera fake news, ¿no? Sí, sí, total. Pues hay una anécdota que no sé si pasó con ustedes y usted me lo tiene que confirmar es que alguna vez le pusieron un micrófono en la mesa y el técnico le dijo ¿puedes acercarte un poco al micro? Y que usted dijo no, no puedo. Sí, seguramente. ¿Eso ha pasado? Sí, vamos. Y más veces. Sí, sí, seguramente. En muchos sitios, claro. Claro, claro. Sí, sí. El otro día una muy buena amiga con estos libros le mando el libro de regalo a su casa y me llama por teléfono y me dice oye, que vienes sin dedicatoria. Y le digo coño, si es que no puedo escribir y me dice hostia, no me había dado cuenta perdona y le digo no pasa nada, mujer no te preocupes que ya te sabes lo hacemos de otra manera ¿no? Pero claro no te lo he dedicado porque no puedo escribir y me parecía una bobada mandarte un papel impreso ¿sabes? Esta tarde Raúl Pérez me ha imitado a mí en la ventana que ha hecho Javier del Pino creo que usted también lo imita bien y que tiene alguna anécdota por ahí. Efectivamente ya hace años me empezó a imitar a mí no solamente me hacía gracia sino que casi es como un honor ¿no? que te imiten a mí es todo lo contrario a que me a que me moleste ¿no? Pero es verdad que la risa no la hacía bien no la hacía bien y entonces le puse un mensaje directo en Twitter le dije mira Raúl que yo me digo como Loreto Valverde ¿vale? hacia adentro como algo así ¿vale? y entonces le dije lo tienes que hacer así para hacerme perfecto ya y ha depurado la técnica y ha depurado la técnica sí, sí, sí sí, sí de hecho luego me lo encontré una vez en un nave y estuvimos hablando de ello y riéndonos sí, sí sí, sí Pablo Echenique memorias de un piloto de combate editorial ARPA gracias por venir un placer un placer